bueno mis amigos de alfa truck part seguimos con esta serie de vídeos este es nuestro tercer vídeo de ofertas del buen fin 2023 si no han visto los anteriores vayan a verlos porque tenemos precios de locura precios que jamás volverán ustedes saben que año con año nuestras ofertas de buen fin la verdad es que son bastante buenas y se acaban así que si ustedes están interesados en alguna de estas ofertas aprovechen llamen y que no se los ganen este vídeo vamos a hacer las ofertas de cortes y de cabinas que tenemos disponibles aquí en alfa truck parts así que acompáñenme bueno amigos comenzamos recapitulando nuestro primer vídeo recuerden que tenemos los cortes gmc kodiaq a sólo 170 mil pesos con motor caterpillar si quieren ver toda la información vayan ahí a nuestro canal a nuestro facebook a nuestro tick tock instagram y con gusto podrán ver cómo están funcionando esos cortes adicional a esos cortes vamos a tener en oferta este corte de international 4700 también conocido como periquito ahorita les voy a decir qué año es este permítanme tantito este que tenemos aquí es un modelo 2000 y viene acompañado de un motor electrónico navistar dt 466 de 190 caballos de potencia también viene con una transmisión de 6 velocidades fuller de la serie fs 5306 si no me equivoco está funcionando perfectamente motor navistar electrónico de 190 caballos de potencia frenos hidráulicos lo vamos a tener en el mismo costo que los kodiaq a sólo 170 mil pesos el corte tal cual lo aprecian incluye el motor la transmisión de 6 velocidades fuller cabina cofre defensa muelles eje delantero y dirección hidráulica vamos a seguir amigos porque son varias ofertas las que tenemos también vamos a poner en oferta este corte frey liner classic este está muy bueno tomen nota porque vamos a tener un muy buen descuento en esta unidad que viene acompañada con un motor cummins m 11 plus y es de un año 1996 viene acompañado de una transmisión de hiton fuller de nueve velocidades fina un eje de capuchón y pues aquí vamos a alzarlo un poco hay parece que está un poco este un poco aquí atoradito pero a ver si ahorita nos ayudan a abrirlo aquí podemos observar el motor cummins m 11 plus con freno de 370 caballos de potencia la transmisión de nueve velocidades fina con quinta arriba que les comentaba y pues trae radiador e inclusive trae también este su dirección hidráulica muelles y su precio regular de este corte frey liner classic modelo 96 parece ser que lo teníamos anunciado en más de 300 mil pesos el corte así como está está funcionando perfectamente con toda confianza les podemos enviar el vídeo no vamos a tener de 300 mil a sólo 250 mil pesos acompáñenme para acá esta es otra de las ofertas que vamos a tener en este buen fin este corte de chata frey liner viene con un motor small cam de 350 caballos de potencia no trae transmisión trae su par de tanques de diésel eje de capuchón y sus rines sus muelles tal cual la ven lo vamos a tener a sólo 120 mil pesos el corte tal cual lo ven y si se animan por el puro motor small cam lo vamos a tener en 70 mil pesos 70 mil pesos no no es cierto miento este no es el de la small cam ya me equivoqué es este es este de acá y pues aquí está el motorcito si quiere lo vamos a ver por acá incluye freno de motor cummins small cam 350 es el que vamos a tener en esa promoción y pues aquí también vamos a tener las cabinas chatas y cortes básicos tal cual se ven aquí lo vamos a tener a sólo 40 mil pesos esta chatita el corte básico tal cual lo ven ya para que se lo lleven vénganse para acá aquí podemos observar un poco mejor la parte de este lado de la cabina corte básico a sólo 40 mil pesos incluye la cabina el eje los rines muelles tanques de diésel también aquí podemos apreciar la parte de atrás del frey liner classic y ahorita les voy a mostrar unas cabinas de fl 120 y también unas de internacional venganse para acá acá en esta parte tenemos también una spray liner century tenemos acá otra chata de icap también la vamos a tener en 40 mil pesos el corte básico así como se ve este que tenemos aquí es un internacional 9 mil ahorita les digo que 9400 modelo 90 y 96 me parece que es este 96 94 el corte básico con su eje delantero de capuchón sus rines de aluminio muelles y su tanque de diésel lo vamos a tener a sólo 50 mil pesos a sólo 50 mil pesos amigos ahí tenemos otro que les voy a mostrar y en la parte de acá tenemos un century class de icap aquí tenemos este frey liner century class también con eje delantero de capuchón sus rines tanque de diésel y este es un modelo permítanme tantito es un modelo 98 también lo vamos a tener a sólo 50 mil pesos el corte básico recuerden que el corte básico no trae ningún tipo de motor como esta chata también la vamos a tener en 40 mil pero vienen sin motor véganse para acá para mostrarles el corte básico de otro internacional y un frey liner acá tenemos también un frey liner fl 120 este es el el fl 120 que tenemos corte básico y su modelo es no nos alcanza a ver el modelo pero es más o menos un modelo 90 lo vamos a tener a sólo 45 mil pesos al igual que este frey liner y por último el internacional el otro internacional que les comentaba es el que tenemos acá este también es un corte básico con muelles tanques cofre así como se muestra lo vamos a tener de igual manera a sólo 50 mil pesos al igual que el otro pues bueno amigos estos son los las ofertas que tenemos en los cortes en las cabinas entonces aprovechen de igual manera acabamos de hacer un vídeo donde tenemos los motores en oferta así que si todavía no se suscriben a nuestro canal yo los invito a que lo hagan y que puedan ver todas las ofertas que tenemos para ustedes en este buen fin donde más sólo aquí en alfa troc para mis amigos vamos a dejar los teléfonos aquí en la descripción para que puedan llamarnos si se interesan en alguna de estas cosas con gusto los atenderemos nos vemos en el próximo vídeo